Hola gente, contestando a Francisca, a ver, el 90% de su dieta es la mistura, o sea, las semillas, veis ahí que tienen un montón de semillas de todo tipo, eso que se ve ahí de color amarillo también es ahí rojos, o naranjas, eso son vitaminas, vale, de vez en cuando, pues les damos fruta, vamos, de vez en cuando, casi todos los días, les damos fruta, las pipas les encantan, pero tampoco abuséis de ellas porque tienen mucha grasa y no es bueno para ellos, también evitar las comidas con azúcar, o sea, de vez en cuando un capichín, un cachitín pequeño, muy pequeño de galleta, pues bueno, se lo podéis dar, pero de vez en cuando, no todos los días. Entonces, en plan así de más, el arroz blanco cocido, tal cual, también les gusta la pasta cocida, también comen de vez en cuando, cuando comes alguna pizza por la corteza de la pizza, que no tenga queso ni nada, simplemente lo que es el pan de la pizza, o sea, la masa, nada, sin ningún tipo de, vamos, de contenido, o sea, nada, simplemente lo que es la corteza, tal cual. Os he dicho antes el chocolate, si el chocolate tiene una, a nosotros no nos afecta, pero los animales, es tóxico, o sea, es mortal, es veneno para ellos. Igual que tienes que evitar el perejil, a ver cómo grabo yo estos micos, que tengo aquí, que voy a comer ahora, y voy a aprovechar que voy a comer para hacer el vídeo. A ver, estos dos siguen aquí de caseros, estos mocos, uy, que se me va. Ahorita que rápido ha salido el manji, digo, stitch. Veis, manji también ha salido, ahora me voy a espantar aquí a estos, pero bueno. A ver, que se me va la pelota. Ahí. ¿Qué más deciros? Así, lo que sí que tienes que coger también son las, los huesos de sepia, aunque eso es y eso directamente, para el calcio, para los huesos suyos, y para las hembras, para parte de los huesos, para también para los huevos, porque cuando ponen huevos, tienen pérdidas de calcio. Y es importante. El agua todos los días hay que cambiársela, todos los días, porque entre que beben, te meten alguna cosita en el agua, se duchan, y demás, pues hay que cambiar el agua todos los días. Luna, qué guapa eres, madre mía. Así que más destino es que se me olvide. Yo os hablo de la experiencia de aquí, del pollo, míos. De vez en cuando sí, cuando comemos gusanitos o chuches de estas, vamos, gusanitos, pajitas, patatas light, o sea, esas chuches sin ningún tipo de colorante, ni aditivo, ni nada. Esperamos, el gusanito blanco, la pajita blanca, la patata light. Las que tienen colorante, los gusanitos con colorante y picantes y chorra de estas, no se lo deis porque no. Y de vez en cuando, no todos los días, ni nada. Ellos te lo van a pedir porque son así de caprichosos, porque cosa que te ven comiendo, cosa que te piden. Por ejemplo, Luna está todo el día pidiéndome comida. Y antes de esto yo, ya sabéis que yo por lo que tengo, pues tengo que hacer un desayuno un poco raro. Me meto un bote energético y una barra de estas proteicas de energía. Y Luna siempre me pide de que de la barrita, y de la barrita pues no la doy, claro está. Que sí, que tiene miel y tiene avena y tiene otros cereales, pero paso a dárselo porque tendrá alguna cosa más que no controlo y no sé, claro si la puede sentar bien o mal. Tampoco les deis carne. Lo de Rodrigo a la carne, pues sí. A ver cómo lo digo, son principalmente, a ver, también comen insectos. Pero la carne también viene por el tema del picaje, porque si les da por picarse, si han comido carne, pues la herida que se van a hacer va a ser más bestia. O sea, no les deis carne. Las nifas y los agapones de vez en cuando sí comen algún insecto. Pero vamos, que aquí en casa yo no les he visto comer insectos. Lo digo por la, en su fauna, en el, cuando están libres. Pues si he visto algún documental y tal, que sí, les deis comer algún insecto. Pero vamos, yo me acuerdo de Ícara una vez que cazó una mosca, o sea, la cazó al vuelo. Y notó las patitas en la lengua y la dejó escapar. Pero la pilló al vuelo, o sea, según paso de la entella, estaba la mosca tocando en las narices a Ícara y la pilló al vuelo. Lo único que notó las patitas en la boca y la soltó. O sea, te digo yo que, que estos acaceros no les da por los insectos. Y vamos, así que deciros de más que comen estos pepes. El pan, cuando estoy comiendo pan, como veis aquí, pues me toca cortarles un cachicho, troceárselo y... De la miga suelo hacer pelotillas, que le encantan a Manji las pelotillas de pan. Pero vamos, poco más. Eso sí, hay que soplar la comida siempre. O sea, después de que se han pegado la dragón, por ejemplo, a ver cómo está este. A ver si se ve aquí. La cascarilla. La cascarilla de las semillas. Las semillas estas, que tienen una piel, una cascarilla, y cuando la pican, la rompen y, claro, están aquí estos dos ahí provocándose mutuamente. Que no es un vídeo para estas cosas, señores, que estoy explicando que es comida. Así que si van a hacer sus cosas matinales, pillen otra pista, anda. Estamos aquí ocupados hablando de otro tema. Esto es cortejo. Veis a Pipio lo que se pone así con las plumas en forma de corazón y Sol que le está poniendo el culo. Qué pava. Sí, es un cortejo. Tal cual. Señores, estamos hablando de comida. Aquí llega la luna la envidiosa. A cortar el rollo. Que la luna también se ha puesto en celo. A ver, lo que os quería decir. Vamos a ver si en este hay... Hay semillas abiertas. Ahora está Pipilo perdiendo la luna. Vamos a ver, señores. Compórtense, eh. Compórtense. ¿Eh? A ver, que cogemos un comedero. Ya os lo enseño. Mira, por ejemplo, ahí hay un cacho de pipa. Otro cacho de pipa. Esas son las cascarillas que se ven ahí. A ver, que le meto un poco más de zoom para que se vea. Cuando comen ellos las semillas rompen y se quedan esas cascarillas. ¿Ves? Ahí también hay. Eso hay que soplárselo. Cuando se pega en el atracón de comida, eso hay que soplárselo. Y ahora a ver aquí. Si vemos a Sol como come. ¿Veis que se caen ahí las cascarillas? Pues eso hay que soplárselo porque si no al final se acumula, suelta polvo y demás. Eh, la marca que compramos nosotros de comida, que entre que no me acuerdo, tampoco le quiero decir porque es publicidad, o sea. Es la que encontramos que menos polvo tenía. Porque hay otras que, si os fijáis cuando compráis la bolsa, abajo de la bolsa, si es transparente, pues se verán pozos. Esos pozos es polvo. Y si tenéis alergia a las gramíneas y a cierto tipo de planta, pues tened en cuenta que os puede dar alergia, literalmente. De hecho, a mi mujer le da alergia. O sea, cuando está esto sobrecargado de semillas, pues hay que soplarlo, barrerlo y demás porque si no, no empieza a estornudar. Aunque los pájaros vino por ella, eh, no vino por mí. Yo siempre he estado con animales, pero vamos, ella tenía en su lugar donde vivía, tenía un loro. Pequeñito. Y cada vez que lo vean por internet, pues el loro la llamaba. Y empezamos con la tontería, con uno. O con dos. Fuimos papás, con los mocos estos, con las dos niñas. Y luego tuvimos a los enanos estos, con la cotorra, que Mañi se enamoró de ella. Y nada. Y en los vídeos primeros, pues se ve ahí toda la evolución de los anijos. Así que poco más que contaros de la comida de los pollos. Así, mira, aquí... A ver, que enfocamos esto. Esto supuestamente son vitaminas. Pregamos. Esto viene en casi todas las misturas. Hay otro tipo que son una especie de bolitas, que viene más o menos a ser lo mismo, pero... Como si hubieran cogido un puré y lo hubieran troceado. De todo lo que hay ahí. Supuestamente tiene un complemento nutricional más alto y patatín, patatán. Pero eso le he puesto aquí a las ambrosias estas y me dicen que me lo coma yo. Y a mí dame las semillas. Que yo no quiero experimentos. ¿Eh, Luna? Y aparte también tiene las plumas así de bonitas porque Luna y Sol se acicalan mutuamente. Y a Pipiolo también. O sea, se limpian las plumas, están todo el día ahí acicalándose. Se pasan de su tiempo diario, pues un porcentaje bastante alto arreglándose las plumas. Y en otros vídeos os he explicado que en la parte trasera de la espalda, que diríamos que tiene el culo, abajo de la espalda tiene una glándula. Más o menos sería... A ver, mi dedo, puntero láser este, a ver si apunto... Uy... Sería ahí. Ahí tienen ellos una glándula que se agrega a una grasilla. Y les hace que las plumas las tengan así de bonitas. Pero vamos. Ya digo que no les doy nada especial de comida, ¿eh? Mucho cariño, mucho amor, mucha atención. De vez en cuando les rocío con el... Dosificador de agua. O bien llamado Fus Fus. Para que les ayude cuando estén con el cambio de pluma, que les ayude a quitar las cascarillas. Y así están más cómodos. Pero vamos, que ya os digo que... De comida especial no. No les damos nada. Así raro. Así que nos vamos a despedir aquí, a ver si despido bien a estos lomas moncines. Esto es muy oscuro. Que nos quedamos contigo, con una. Noni. Guapa. A ver, que nos vamos a despedir con usted. A ver, que enfocamos un poco. Bueno, dejamos ahí para ponerlo de la lista de reproducción y tal. Así que espero que os haya valido la respuesta a esta. De todas formas, preguntar si va al sitio que vayáis a comprar la comida. Que os aconsejen. Y ya os digo que no os preocupéis mucho. Vamos, para estaros pendientes. Si la comida tiene mucha pipa o tiene mucho polvo. Que os lo sueltan las semillas. Pues hombre. Por si veis que esa comida la tiene. Por la próxima vez, pues compráis otra marca. Hasta que la tenéis con ella. Es lo único así que os puedo decir. Así que nada, gente. Y yo así como. Y me ha hecho mi mujer aquí un pedazo plato de arroz con atún. Que voy a ver si me lo trincho. Así que nada. Nos despedimos aquí con Noni. Todo bello y todo guapa que es ella. Mira la que linda es. Noni. Así que un grandísimo abrazo. Gracias por ver los vídeos, por estar ahí. Y nada. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Noni. Tienes algo que decir. ¿Eh? Chao. Noi. 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 Noi.